Algunos eurodiputados creen que hay comisarios europeos, como por ejemplo Jonathan Hill del Reino Unido, que no están preparados para sus funciones. Los futuros comisarios tendrán que pasar un examen en la Eurocámara antes de la decisión final. ¿De verdad quieren confiar la regulación del sector financiero a una persona que ha trabajado para grupos de presión, que viene del Reino Unido? Obviamente, este hombre está ahí gracias al gobierno británico y para defender los intereses de la City de Londres. El húngaro Tibor Navrochis fue responsable del Ministerio de Justicia cuando el gobierno conservador de Viktor Orbán modificó el sistema judicial. Para algunos es una opción polémica. La persona que ha enviado Orbán se va a encargar de la ciudadanía europea. Es un gobierno que desprecia la ciudadanía europea. Esto también es un poco raro. Alenka Bartusek de Eslovenia se presentó ella misma para el puesto de comisaria cuando era primera ministra del país. No podemos decidir con antelación. Primero tienen que pasar por las audiciones y luego la evaluación. Y al final se decide si se vota a favor o en contra de un comisario o si se pide la modificación de una cartera. Juncker quiere que el español Miguel Arias Cañete se ocupe de la acción por el clima y la energía. Ha sido accionista en Petroleras y se le ha acusado de hacer declaraciones machistas. En nuestro grupo no se juzga antes de tiempo. Todos tienen una oportunidad sin tener en cuenta de dónde vienen o de qué tipo de temas se van a encargar en el futuro. Y el francés Pierre Moscovici ha sido criticado por no hacer lo suficiente para reactivar la economía de su país. Ha sido elegido como nuevo comisario de Asuntos Económicos. Gracias. Gracias. Gracias.